Fue muy interesante llegar aquí y encontrarnos con una cantidad de herramientas las cuales nos estuvieron explicando y de las cuales quedamos muy interesados en aprender mucho más. Creo que las soluciones digitales aprendidas el día de hoy son herramientas esenciales para poder captar y llegar a nuevos clientes además de poder masificar nuestros servicios y impactar pues mostrar lo que nosotros estamos ofreciendo a las personas porque muchas veces nos quedamos con la tienda en físico pero resulta que hoy en día las personas acceden muchísimo por otras herramientas digitales y facebook instagram la gente está mucho consultando las historias necesitan cosas más rápidas entonces creo que parques of esta posibilidad que nos ofrece es excelente para aprender para innovar para conocer a otros empresarios para poder apropiarnos de estas herramientas poder manejarlas poder pues aplicarlas en nuestros emprendimientos entonces aquellos empresarios emprendimientos que estén iniciando que quieran conocer que quieran masificar sus ventas pues creo que deberían venir deberían estar enterados de las herramientas que hay y que nos pueden prestar estos servicios la dinámica es muy interesante porque vamos pasando de de un asesor con otro cada uno nos va dando una información y digamos que es la básica como para que uno entienda y parta a profundizar más en estos en estas temáticas la información que se daba pues me pareció suficiente no salgo muy contento de esta actividad la digitalización es algo inminente no es algo que ha venido y se va a tomar todo el tema pues empresarial muchas empresas están quedando pues en digamos en lo que se vivía antes en lo que se hacía antes el tema de la automatización el tema de la digitalización las redes sociales las páginas web son cosas que todos ya deberíamos estar estar pues al pendiente y manejarlo muy bien entonces espacios como estos que son además de ser gratuitos muy provechosos y pues por personas que realmente se nota que saben lo que hacen pues es la invitación sólo de venir a asistir eso es lo único que se que se debería hacer me ha parecido muy lucrativa esta jornada el día de hoy agradecemos muchísima parte soft por y la invitación porque son herramientas que de verdad desconocíamos y en un tríame que nos van a ayudar muchísimo para optimizar nuestro servicio pues el impacto es muy grande ya que estamos en el siglo 21 en el cual todo se basa en tecnología y en transformación y en el uso de estas plataformas digitales por lo cual por medio de todas estas plataformas podemos desempeñarnos y podemos sacar a relucir todos nuestros servidos todos nuestros productos invitar a cada una de las empresas a que se unan a que vengan y conozcan a parques soft y los acompañen y vivan esta experiencia de aprender mucho más de plataformas muy nuevas que realmente no todos conocemos me parece muy interesante conocer sobre 30 la cual es una plataforma en la que podemos contar pues toda la parte contable y podemos mirar las ventas y hacer también como un portafolio de servicios para poder estar mucho más cerca de nuestros clientes y miramos lo que es en meta facebook meta miramos lo de google ads también y lo de la parte de community manager es muy importante para alcanzar esas esos esos públicos que queremos en nuestra empresa y generar más rentabilidad reconocimiento de marca entre otras cosas nuestra empresa maneja mucho redes sociales manejamos instagram manejamos facebook meta manejamos varias herramientas digitales y esos esos campos esos espacios nos permiten exactamente eso explorar más conocer más y pues compartir nuestros conocimientos con otras personas igual esta persona con nosotros bueno los invitamos a que se vinculen a este tipo de eventos porque es muy importante para sus conocimientos tanto como para la empresa es importante conocer herramientas que nos facilitan este tipo de conexión con el público